Música Música Salsa, sabor y rumba Salsa, es lo que quedo yo Salsa, sabor y rumba Salsa, es lo que quedo yo La rica salsa que yo les traigo Tienes un toque especial No se pueden comparar Con esos ritmos pasajeros Salsa, sabor y rumba Salsa, es lo que quedo yo Salsa, sabor y rumba Salsa, sabor y rumba